Esta charla es para descubrir, un hombre podría descubrir, yo dejé de conquistar a mi mujer porque no sabía que el amor, en el amor yo tengo que mostrarle a ella o a él, tengo que mostrarle que yo sigo siendo su enamorada, su enamorado. Y entonces cuando el hombre deja de conquistar... ¿Y tú crees que el hombre deja de conquistar? Porque ya él siente que la tiene. Él dice, bueno, ya ella es mi mujer, ya la tengo aquí. Y el hombre únicamente se toma todo ese esfuerzo cuando no cree que la tiene un 100%. Mi filosofía es esta, que una vez un hombre siente que tiene una mujer un 100%, pierde el interés. Tú como mujer siempre tienes que dejarle saber a tu marido que él no te tiene un 100%. Él te tiene un 99%, pero tú te tienes que portar bien porque con ese 1% yo me puedo ir si tú no te portas bien, si no me mimas, si no me quieres, si no me mandas flores. Tienes que seguirme el momento porque los hombres se creen que ellos se pueden echar para atrás y ya, y nosotras nos vamos a quedar ahí esperando. Bueno, pero te cuento algo que es muy importante. Tienes razón en algún aspecto, pero hay otro que hay que descubrir que no nos enseñaron. Entonces, culparle a alguien de que está haciendo algo que nadie le enseñó es también a veces injusto. ¿Sí me entiendo? O sea, yo tengo que descubrir que del amor, si yo le preguntara a todo el equipo aquí quién le enseñó a amar, ninguno me diría, a mí me enseñaron a amar. Cada uno lo aprendió con lo que vio en la casa y con los golpes de la vida. Entonces, aprender a amar es, yo creo que el mecanismo que nosotros podemos transmitirle a la gente para bendecirle es, usted puede aprender a amar, su pareja puede aprender a amar. Solamente que hay que buscar ese ambiente amable, ese ambiente de cariño, de amor. Yo siempre le digo a la gente cuando sale de la charla, de las charlas que yo doy en todos los... Ahora estoy yéndome a Argentina, a Córdoba, a Altagracia, después a Santa Fe, en Montevideo. Me voy a Paraguay también a dar charlas. Y yo siempre le digo, al salir de esta charla, en la cual usted vio lo que le está pasando a su pareja y se vio a sí misma, lo único que puede hablar, o a sí mismo, de lo único que puede hablar es qué puedo cambiar yo para mejorar nuestra relación de amor. Exacto. Porque la mayoría a veces tiene la tentación de salir y decir, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? Y cuando tú le dices, ¿y ahora qué a la otra persona? La otra persona se cierra nuevamente y comienza a protegerse porque tú le estás acusando de que no estaba haciendo algo, que no sabía que tenía que hacer. María María. ¡Oh, qué alegría! ¡Adelante, adelante! Mira, ahí está tocando la puerta nuestra queridísima María Soledz. Ven, que nos sirva, los hombres son para eso, para servirnos a las mujeres. Este es un cantante favorito, que es el mío también. Se llama... ¡Ay! ¡Ay! Yo no sé mañana. María. Si estaremos juntos. Este programa, amigos, es sin pelos en la lengua. Créeme que las nalgas se me están yendo ya de tanto que he dejado. Nunca las nalgas son las mismas. Hay gente que sí quiere volver a los 20, vamos a ser honestos. Bueno, pero no sé cómo van a lograr volver a los 20. Todavía no se crean. Eso se llama masturbación mental. Yo no sé qué es lo que tiene este sofá, pero la gente se sienta aquí y abre su corazón. No soy nadie diferente a lo que la gente piensa en su casa. Soy una nena de campo. Esto, esto, es lo que la gente adora. Me puse a la tarea de conseguirles pretendientes. Los solteros. ¿Quién es más propenso a levantarse de mal humor? Los solteros. ¡Te bastantes días de arregirse! ¡Se preocupan los estados! ¡Vamos a levantarse de mal humor! ¡Cuándo te bajaste la勿gðe! ¡Vamos a levantarse de mal humor! ¡Aquí está preparado para los 20. Gracias por ver el video.